Hola a todos soy RDFx. Hoy tengo muchas cosas para comentaros sobre nuestro patinete del sorteo. ¿Recordáis? Es un patinete Urban Drift que lo hemos conseguido en China y ahora os voy a enseñar qué cosas vamos a modificar para hacerlo lo mejor posible. Pues aquí tenemos ese patinete, ¿vale? Pero no, no es este. A ver dónde está. Pues vamos a ver todo. Está aquí el patinete, pues vamos a mirarlo. Como podéis ver está un poquito osado pero realmente hicimos unos pruebas para estar seguros de que todo está bien. Este será el patinete de sorteo y realmente ahora se queda mucho mejor que cuando lo hemos recibido. Hemos notado unos fallos y pedimos al fabricante que nos lo modifique. Estuvimos hablando con él más o menos dos meses, ¿vale? Explicando cosas que queremos modificar y tal. En general no está mal el patinete pero sí que hay cosas para modificar. Pues primero quería comentar que la bisagra está bien, se queda muy fija. Después de mucho uso se queda muy fija. Pero cuando plegamos el mañillar aquí tenemos esto que no nos ha gustado mucho. Eso hay que plegar en esta manera y pues así. Al final decidimos quitarlo y pedimos al fabricante que nos lo ponga un gancho igual que Xiaomi en este sitio, ¿vale? En el guardabarros mismo. Él nos va a poner este gancho aquí en el guardabarros. Lo tenemos ya modificado. Esperamos que nos venga ese patinete de China así bien modificado. Luego, como dije antes, este ensamble no me gusta mucho, pero está muy robusto y por eso decidimos dejarlo sin hacer ningún tipo de modificación. Pues lo tenemos así como está y realmente se queda muy fijo. Luego cuando estamos usando notamos que la luz no alumbra bastante. Pedimos otra luz. Esperamos que nos la van a cambiar, pero nos aseguran que sí. Recibimos muchos videos, muchas fotos como están modificando este patinete eléctrico. Aquí el guardabarros hiciera mucho ruido. Nosotros lo modificamos, ya está más fijo, pero hiciera mucho ruido y sí que también pedimos esa modificación para que se fije bien el guardabarros con el chasis. Y ahora sí que se queda bien, pero además cuando lo tengamos con nuestra marca para vender, sí que lo vamos a tener bien hecho en otra manera. También lo que pedimos era cambiar el color de esa tapa del mañillar. El color gris no nos gustó mucho. Esa tapa la vamos a poner en color negro. Pues realmente así se va a quedar mucho mejor. Pues aquí lo tenemos. Y también lo de mecánica, lo que podemos ver en el exterior. También pedimos modificar unos tornillos por aquí que no nos gustaron mucho. Hicimos unas pruebas, unos 20-30 kilómetros y de verdad estamos muy contentos con ese patinete. Algunas cositas sí que nos van a modificar y creo que vamos a tener un producto muy bueno para ofrecer a nuestros clientes y también para ofrecer alquiler en nuestras tiendas. Pero en general el patinete está muy bien y lo que vamos a pedir también modificar es subir un poco la potencia de la centralita del patinete. Ahora sí que tiene más fuerza que antes, como hemos visto en el vídeo, pero luego claro que lo vamos a comprobar cuando nos llegue el pedido. Y lo último que vamos a modificar en ese patinete, que es la cosa más importante, será la batería. Ahora mismo voy a abrir esa tapa, que esa tapa es de madera y vamos a ver qué tal está la batería por debajo. Pues vamos a quitar la tapa. Ahora hace falta plegar el patinete para llegar a batería. Vamos a abrir la caja, pues esa caja tiene que ser impermeable. Vamos a ver qué lleva dentro. Pues aquí por fin tenemos la batería, pues la batería es bastante típica. Donde está hecha creo que sabéis todos. Esto es lo único y lo más importante que a nosotros no nos gusta y sí que tenemos que modificarlo. Pedimos al fabricante que vamos a comprar todo el patinete menos la batería para fabricar nuestra. Como sabéis sí que tenemos una empresa que se dedica a fabricación de baterías, se llama Energy. Reparamos, fabricamos, modificamos cualquier tipo de batería. Pues aquí tenemos esa batería, vamos a sustituir. Vamos a poner tres tipos de baterías, depende de los amperios por hora de capacidad. Y depende de eso sí que se va a cambiar bastante el precio. Aquí tenemos la batería de 10 amperios, nosotros vamos a poner las baterías, las más pequeñas como de Xiaomi, una de 10 y una más o menos de 12 amperios. Y así vamos a tener ese patinete que parece chino, muy típico y vamos a poner la batería de calidad muy alta. Así le vamos a hacer todas esas modificaciones para ofrecer el mejor producto para nuestros clientes. Pues ya vuelvo a montar ese patinete. Pues ya lo tengo ese patinete montado. En general hemos hecho muchas modificaciones y en exterior, en interior, lo de la potencia de centralita para ofrecer el mejor producto. Estamos separando ese momento realmente unos 4 años y todavía no hemos visto nada muy bueno. Y al final decidimos coger ese patinete. Parece bastante robusto, antes reparamos unos parecidos y sí que sabemos algunos fallos que había falta mejorar. Lo que es muy importante es que tiene metal de calidad bastante alta, compartiendo con otras copias que son muy muy malos de calidad de chasis de que está hecho. Y en ese sí que está hecho mejor. Ahora mismo muchos de nuestros clientes están preguntando qué patinete se puede conseguir si no quieren comprar un Xiaomi. La verdad que es nuestro, claro que sí que podemos recomendar porque es nuestro y todo. Pero de verdad chicos, lo estamos revisando, lo estamos comprobando, estamos hablando mucho con la fábrica para que nos lo hagan lo mejor posible. Porque queremos ofrecer un patinete eléctrico de alta calidad para luego no tener problemas con servicio técnico. Y también lo primero que hicimos de ese pedido sí que hemos conseguido muchos repuestos para tener para futuro. Porque hay muchas copias que cuando compras ese patinete luego no hay ninguna repuesta. Nosotros casi un cuarto de todo el pedido sí que hemos conseguido los repuestos. Eso es súper importante tener repuestos para patinete que vais a vender. Por eso estamos aquí para ayudar a toda la comunidad de usuarios de vehículos eléctricos porque nos encanta nuestro trabajo.